Piensa en mí Solo en ti vivo pensando Te levantas de la cama Con tu cuerpo tan sensual Luego sales de tu casa A caminar la ciudad Muchos son los que te miran Con reflejado deseo Y ahí entre tus amigos Quizás está el que tú amas Siento que tu indiferencia Cada día me hierva Pero tú no te das cuenta O lo haces intencional Y yo que sigo pensando Tenerte hoy contigo a mí Y yo que sigo pensando Queriendo hacerte feliz No puedo lograrlo No puedo lograrlo No puedo Mis esfuerzos ya están rotos Para llamar tu atención Mientras tú piensas en otro En otro que no soy yo Y yo que sigo pensando Y yo que sigo pensando Queriendo Queriendo Quiero ser feliz No puedo lograrlo No puedo lograrlo No puedo lograrlo Ramón Ramón Chaverra Y su orquesta Pa' que lo goce Pa' que lo goce Oye negrita Oye negrita De un lado tu indiferencia Que te va a hacer falta Mi presencia Y tú lo sabes Vivo pensando En ti Vivo pensando Es que por las noches No puedo dormir Yo me despero Pensando en ti Mi amor Vivo pensando En ti Vivo pensando Muchos son los que te miran Pero tú a mí Dime de terminar No puedo lograrlo No puedo lograrlo Solo vivo pensando Pensando en ti